Si lo que pase, nunca te voy a dejar Rojo, yo te he perdido ¡A la vida te vengo! ¡A la vida te vengo! ¡Eso es lo que me pastore! ¡A la vida te vengo! ¡A la vida te vengo! ¡Eso es lo que pase! Yo te he perdido, no te he perdido lo que pasé, nunca te voy a dejar. Rojo, yo te he perdido. ¡Gracias!